Hola chicas, el día de hoy les traigo este bonito maquillaje super colorido en tonos neones ya que últimamente ha estado mucho en tendencia a maquillajes así y más en polémica porque pues hay un nuevo producto que viene en tarrito que son pigmentos neones pero también hay polémica de que no son especiales para los ojos, que son acrílicos para las uñas y que si los usas te pueden dejar ciegas, son volátiles, etc. así que me atreví a hacer un maquillaje diferente pero utilizando las body and face de la marca KJ obviamente estas pinturas son hipoalergénicas, aprobadas dermatológicamente y aparte que es una empresa mexicana que si tiene los cuidados necesarios y así la puedes aplicar en el cuerpo, en la cara y en los ojos y no te va a pasar nada así que acompáñame a ver el siguiente tutorial para que veas como hice este maquillaje obviamente utilizando las body and face, empecemos y bueno chicas para empezar este maquillaje como ustedes lo notaron estaré utilizando una paleta super colorida, yo estoy utilizando esta de NYX vamos a aplicar pues los básicos tonos de transición, primero, segundo y tercero vamos a marcar cuenca y vamos a sellar con un polvo traslúcido después estaremos utilizando la body and face por eso es muy importante aplicar corrector y sellarlo porque este color es muy claro así que vamos después a aplicarlo con un pincel vamos a ir aplicando el producto poco a poco obviamente no tratarlo de jalar tanto porque si no se puede venir el corrector así que vamos a estar como que sellando esa parte o marcando la cuenca también obviamente estas bodys sirven también para delinear o hacer trazos a mi me encanta utilizarlo mucho de delineador así que estaremos marcando pues el semi cut crease que hicimos anteriormente obviamente que para dar un degradén entre el canto externo y lo que marcamos vamos a aplicar un color azul y bueno ya saben difuminar y difuminar tratándolo de que quede super bien mezclado ahora estaré utilizando un delineador negro yo estoy utilizando uno de los nuevos lanzamientos que es de Diamond Beauty está super pigmentado y ya para darle otro toque más bonito nuevamente estoy utilizando esta body and face igual en tonos neones pero como que estaremos aplicándolo arriba del delineado que esto le da otro toque y se ve super bonito chicas así que bueno les recomiendo bastante estos productos en los ojos se ven super padres aquí estaré aplicando mis pestañas postizas y hemos terminado este maquillaje y ya por último obviamente el labial que ese ya es pues a su gusto y este maquillaje ya está terminado chicas espero que esta idea les haya gustado y es una forma muy fácil de hacer un maquillaje neón nos vemos bye bye